Al estilo y el sabor de Constelación 82 Y llegó el sabor Uriel Reyes Vamos agarrando pareja, no queda a nadie parado, vamos a aislar Con Uriel Reyes Vas a aislar Viene con sabor, goce con sabor Viene con sabor, goce con sabor, goce con sabor Viene con sabor, goce con sabor, goce con sabor En el cielo volaremos en la tierra, caminaremos pero mientras estamos A sonido Constelación 82 siempre reportaremos para esos pinches escandalosos Oriel Reyes Oriel Reyes Viene con sabor, goce 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 con ¡Suscríbete al canal! 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 Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete